Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Motorola S50 Neo. Para eso abrimos la aplicación Settings Ajustes. Luego de aquí, más abajo, abrimos la pestaña, la penúltima, System, y pulsamos aquí la primera opción, Languages, y luego pulsamos también la primera opción, System Languages, esta opción. Y después de eso, si no te aparece aquí el español, pulsamos Ed Language aquí, y buscamos en la lista el español, estamos abajo aquí, y luego seleccionamos la región, por ejemplo, bueno, Argentina da igual, y después de eso hay que colocar el idioma en la lista como primero predeterminado, así lo cambiamos, bueno, vamos a colocar, por ejemplo, el español de España como primero, luego pulsamos esta opción azul, Change, Cambiar, y así cambiamos el idioma del sistema. Si quieres eliminar el inglés, por ejemplo, de aquí u otro idioma, pulsamos aquí los tres puntos, eliminar, marcamos en este caso español e inglés, pulsamos luego el cesto, eliminar a la derecha, y ya está, los idiomas ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo, y suscríbete al canal. Hasta luego.